Lo malo para el seleccionador culé, Lluís de Canaletas, es que todo queda grabado. Y como todo queda grabado, él en su día dijo, hablando del tema Brahim, que no llamaba a ningún futbolista. Pues hoy Pedri, en rueda de prensa, lo ha retratado sin querer, porque a él sí le llamaba, y esto queda claro, que la selección es un cortijo culé. Y tenemos que hablar del programa de los poseídos, del Pucci Rubio, del Duque de Moal, que parece ser que ha cambiado de agosto 2023, es decir, que el Barcelona tenía mejor plantilla que el Real Madrid, a decir este año que el Real Madrid lo tiene que ganar todo. Está obligado y que si no sería una auténtica vergüenza. Están cagando líquido. ¡Comenzamos! Yo la verdad que respeto mucho a la gente que apoya la selección española, pero la verdad es que se ha convertido, de un tiempo a esta parte, en un cortijo culé. Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, al primer vídeo del día, en el que tenemos que hablar de Lluís de Canaletas, el seleccionador culé, que, bueno, se ha desenmascarado gracias a uno de sus futbolistas del FC Barcelona, Acubito de Hielo Pedri, que, bueno, ha salido a rueda de prensa, ha estado hablando de sus lesiones y ha desenmascarado al seleccionador, el seleccionador que decía esto cuando hablaba del tema Brahim. A Brahim no llamo a ningún jugador, lo he dicho siempre, solo ya hablo normalmente, y excepcionalmente si tengo que hablar con alguien, estoy en mi derecho y lo hablo, si creo que tengo que hacerlo. Solo hablo con jugadores lesionados, no llamo a ningún otro. Brahim era un jugador exactamente igual que los otros jugadores españoles que podían venir. Él, insisto, ha decidido jugar con Marruecos. Total respeto, le deseo todo lo mejor y, por supuesto, le estoy muy agradecido a lo que ha dado a la Federación Española de Fútbol y a mí especialmente, porque he sido el seleccionador que, insisto, otra vez más le ha seleccionado y he vivido con él unas experiencias muy buenas y le tengo mucho aprecio en ambos facetas, en lo personal y en lo profesional. Y sé que es un grandísimo futbolista y le deseo todo lo mejor. La decisión la toma él, antes incluso de que yo facilite esa prelista del 1 de marzo, él lo tenía claro, y antes ha hablado Santi y Denia que cuando un jugador quiere estar, aquí está, y si no quieres estar, con todo el respeto, lo digo, además y todo el cariño que le tengo a Brahim, pues se acepta con total y absoluta naturalidad. Si es que se pilla antes a un mentiroso que a un cojo, al final dice que él habla con futbolistas lesionados, con futbolistas que él puede hablar con quien sea, pero normalmente solo llama a futbolistas lesionados para interesarse por la lesión, y resulta que Brahim ha tenido un problema contra el Leipzig, que al final se quedó en nada, pero tuvo una resonancia, el seleccionador no le llamó, y antes tuvo una alusación en el hombro y tampoco le llamó el seleccionador. Por lo tanto, llama a los futbolistas lesionados que a él le interesa. Él sabe perfectamente que hay futbolistas a los que llama y futbolistas a los que no, y que hay futbolistas de primera y futbolistas de segunda. Y si Brahim se ha ido con Marruecos es porque él no ha prestado atención a uno de los mejores futbolistas que podía seleccionar, pero prefiere llamar a Pedri, a Cucu Barsi y a esta gente. Vamos a ver lo que decía Pedri y cómo retrata al seleccionador catalán, porque es prácticamente el seleccionador de la Narnia Profunda. Bueno, sobre todo desde que entró él al cargo, pues cada vez que me he pasado un percance o algo así, la verdad, siempre me llamaba, se preocupaba por mí, y la verdad que le estoy muy agradecido, porque en los momentos malos, cuando todos son críticas y todo en contra tuyo, que el míster de la selección se preocupe por ti, te da mucha confianza y ganas de trabajar para mejorar y darle esa confianza que me ha dado. Yo la verdad que no tengo ningún problema que el seleccionador llame a los futbolistas cuando están lesionados o están pasando un mal momento por críticas en la prensa, etc. De hecho, me parece bien que lo haga, pero que lo haga con todos, o por lo menos con los que tiene interés. Pero luego no me vendas en rueda de prensa que tienes interés en Brahim Díaz, cuando realmente Brahim ha tenido lesiones, cuando Brahim ha estado siendo suplente, no lo ha pasado bien, ha habido momentos, pues, duros seguro para él, con esa luxación en el hombro, con ese problema en el soleo después del Leipzig, después de marcar un golazo. Bueno, pues, esos días, Lluís de Canaletas llamaba a futbolistas del FC Barcelona, no llamaba a Brahim Díaz. Si él dice que tiene tanto interés en que fuese a la selección y que era un futbolista seleccionable, si tienes interés en ese jugador, lo llamas y te preocupas. Pero no lo haces, lo haces con los futbolistas de primera, no con los de segunda. Entonces tú esperabas que Brahim eternamente estuviese esperando a que tú te dignases a llamarlo cuando estaba siendo uno de los mejores futbolistas de la temporada. Pedri, que ha jugado menos que yo esta temporada, pues, a ese sí le llamabas. Al que no llamabas era Brahim, que estaba jugando y la estaba rompiendo. Que estaba saliendo desde el banquillo, estaba saliendo en partidos en los que estaban atascados y estaba siendo decisivo. Un futbolista que era perfectamente seleccionable y que quería ir con la selección española porque había ido a la selección española en sub-21 y en categorías inferiores, en definitiva. No nos vendáis la moto, porque no cuela. No cuela. Entonces, como no cuela, Brahim está en Marruecos, tuvo la posibilidad de jugar con Marruecos y ha decidido jugar con Marruecos. Pero no porque fuese su primera opción Marruecos. La primera opción era ir a la selección española. Pero, hombre, que el seleccionador, por lo menos, mostrase un poquito de interés. Yo creo que un jugador sabe perfectamente cuándo está teniendo un gran momento y está siendo merecedor de ir a la selección. Y yo creo que Brahim sabía que estaba siendo, por ejemplo, más merecedor de ir a la selección que, por ejemplo, Ferran Torres la Sardinilla. Pero tú llevas a Ferran Torres. Yo creo que Brahim ha hecho mejor temporada que la mayoría de los que están en la selección española ahora mismo. Y no la habéis llamado. Bueno, entonces, apechugad con ellos y no hay ningún problema. Pero no vendáis motos. No vendáis la moto de, no, Brahim no está en la selección porque no quiere él. No. Brahim estaba dispuesto a ir a la selección. Lo que pasa es que vosotros consideráis que no... Que para vosotros hay otros futbolistas delante. Y eso está perfecto. Sales, ten un par de huevos y lo dices. Oye, mira, pues nosotros hemos decidido que para nosotros Brahim... Y luego está en la voluntad del futbolista ir con la selección marroquí o esperar. Y decir, oye, yo espero porque yo me siento español y quiero jugar con la selección española. Pero él ha decidido irse con Marruecos. Oye, respetable. Pero desde luego que la opción de Brahim, la primera opción, era la selección española. Eso lo sabemos todos y no vendáis motos. Que es que no os gusta o os gustan otros futbolistas antes. De todas maneras, Pedri ya te ha retratado. Tú sí llamas a futbolistas. Llamas a futbolistas cuando están lesionados y cuando están pasando un mal momento. No sólo por lesiones. Lo ha dicho Pedri. Cuando he estado lesionado, cuando han venido críticas, ha estado ahí y me ha mostrado su apoyo. A otros futbolistas no lo has hecho. Retratadísimo. Así que deja de vender motos, Lluís de Canaletas, que te tenemos ya. Pero más que calado. El del aplausito y luego se retracta para no perder el puesto. Ten un par de huevos y di que has aplaudido a Rubiales. Eso no. Te retractas para mantenerte ahí en el cargo. Esa gente que no va de cara complicado lo tiene. Pero bueno. Haya cada uno. Y este, desde luego, es un trepa. Que, desde luego, no es muy de fiar. Porque si tú quieres ser consecuente y decías que Rubiales tenía razón y aplaudiste, no te retractes por perder el puesto. Da la cara. Te da un par de huevos y di, pues mira, yo estoy de acuerdo con Rubiales. Para mí no fue para tanto. Y lo dices. Pero no. Prefieres mantener el sueldito y el puesto. Así que tú no eres de fiar porque no vas de cara. Y con Brahim lo has hecho también. De todas maneras, es algo que ya, pues, lo esperábamos. Y hoy, pues, Pedri lo ha confirmado. Y ahora vamos a ver qué pasaba en el programa de los poseídos. Porque atención, porque el Real Madrid está obligado a ganarlo todo. Yo no sabía esto. Después de que el verano pasado éramos un equipo con José Lu y un equipo que no aspiraba a nada. Ahora, a fichar en Mbappé y que tengamos que ganar todos los siete títulos en juego. Esto es tremendo. Hemos hecho un cambio maravilloso. Ha buscado un personaje que seguramente pueda controlar un poco el vestuario. Y un equipo más físico, supongo. No sé, esto Ramón y tú sabréis mejor que yo. Porque yo tengo el conocimiento de Hansi Flick más sobre el currículum que por lo que he visto. Es que hay que estar a la expectativa, ¿no, Ramón? Es decir, a ver, tenemos el Flick del Bayern, tenemos el Flick de la Selección Alemana, que son cosas distintas, evidentemente. Tenemos un entrenador de 59 años que ha dirigido más partidos en su carrera como segundo entrenador que como primer entrenador. Yo creo que un poquito... A ver, si Flick hace lo que hizo en el Bayern, claro, es tremendo. Pero con esa plantilla. Aquí no tiene esta misma plantilla. Un poquito un melón por abrir. No, con esa plantilla y en aquel momento. No olvidemos que la Champions que gana el Bayern es la Champions de la pandemia. Que se juega en un torneo muy limitado. Se juega en Portugal. Y en el que el partido del Barça contra el Bayern, antes del 1-4, el partido podía ir 3-3. Perdona, hemos escuchado bien. Ha dicho que en el partido del Barcelona contra el Bayern de Múnich, en el famoso 2-8, el Barcelona antes del 1-4 podía ir 3-3. Poco les pasa a esta gente. Era un ir y venir. Y el Barça en el momento tenía buenos delanteros. O sea, tenía Messi, tenía Luis Suárez, tenía jugadores para meter gol. Lo que pasa no estuvo tan acerdado. Recuerdo una jugada de Alba que podía haber sido también gol. O sea, fue un partido de infarto. No fue precisamente un partido muy, digamos, muy culé en el sentido de tener la posesión, de intentar degustar el juego, de buscar confianza en el terreno de juego. Pero eso nos lo dice para decirte que evidentemente la temporada que hizo Flick fue extraordinaria. Lo que sí creo, y no sé si Jordi creo que no estaba, porque en aquel momento estaba con la radio como es obvio, pero tú, David, igual sí que estabas. Cuando llegó Laporta en su segunda etapa, celebró algunos almuerzos con la prensa, un poco familiares, y en aquel momento estaba todavía Koeman, y él hablaba de entrenadores alemanes. Y habló de Tuchel, habló de Nagelsmann... Bueno, fue 15 días antes de fichar a Xavi, en un off de récord con la prensa, donde reconoce que Xavi está verde. Bueno, pues yo detecté, o bueno, los que estábamos allí, no yo, porque no estábamos mucha más gente, de que él tenía una obsesión por el fútbol alemán. No me digas por qué, ni sé cuál fue su... No sé si Remnick, el famoso mago este que se ha hablado, que le tenía en la cabeza, de que podía ser una evolución. Entonces, sería consecuente con esa idea que tenía, cuando no estaba muy convencido con Koeman, ni tampoco con Xavi. Ahora, es evidente que hay que tener en cuenta que es un entrenador que debería gozar de tiempo, debería gozar de un cierto crédito, y deberíamos estar al respecto... Ni regalarle nada, pero ni tampoco es aquello de que no tenga tregua, ¿no? Es decir, hay que ver cómo juega el equipo, hay que ver cómo se junta, pero sí teniendo en cuenta una cosa, a veces nos puede las prisas, porque el Barça, a diferencia del Madrid, por ejemplo, siempre ha sido un club de entrenadores. El Barça tiene presidentes institucionales, que siempre se ha dicho, si ser presidente del Barça es casi como ser presidente de la Generalidad, o de la caixa, o ser un cargo muy importante. Entonces, quien más ejerce la influencia en el fútbol han sido los entrenadores, y eso hace que sobre el entrenador hay una presión que no exista en otros clubes. Cuando Xavi decía, es el cargo más delicado que hay, el que más cuesta, porque la gente espera que el entrenador cambie el discurso y lo cambie todo. Y en ese momento, de la misma forma que creo que a Xavi le pudo la necesidad o las ganas de jugar mucho mejor, que fue su declaración de intenciones cuando empezó la temporada, después de haber ganado la Liga, pues ahora la gente espera que con clip, con flick, haya un clic. Y entonces el clic, a veces la percepción, y ahí es donde entraríamos en uno de los discursos de Xavi, la percepción que se tiene del juego, por más que el barcelonismo sea relativamente homogéneo, porque todo el mundo quiere al club y al equipo, no todo el mundo mira el fútbol con los mismos ojos. Y yo me acordaré siempre de una frase de la que me redeclaro rehén de Romario, un día en una entrevista que le hicimos con Rafa Carbonell, que claro, que Romario esperara aquella frase, yo nunca me la había esperado, que dijo, el fútbol se mira con los ojos de Cruyff. Ah, lo decía un brasileño, entonces, de alguna forma, algunos nos metieron los ojos de Cruyff, y en aquella época, estamos hablando del año 94, ya habíamos pasado las etapas buenas de las iniciales del Dream Team, pero cuando a tú te meten unos determinados ojos, miras el fútbol de una determinada manera, a unos les gusta más la posesión, a los otros más vertical, y eso, y eso es una cuestión muy futbolística, no es una cuestión cainita y una cuestión de destrucción, sino que ver el fútbol, pues te gustará más Holanda que, yo que sé, que Alemania, te gustará más el City, que yo que sé, que el Liverpool, o te gustará más el Liverpool, que el sitio, y eso son maneras de ver, y creo que es lo que está pasando, que en este momento hay una indefinición que no sabemos qué Barça nos gustaría o cómo nos gustaría que fuera el Barça, tenemos una idea preconcebida, pero que es difícil de aplicar. Hay una cosa que... Fíjate si tendrán averiada a la cabeza estos personajes que te dicen que bueno, que el partido del 2-8, que bueno, que está bien, pero que no hubo mucha posesión, el juego fue, pues al ataque, pues como quieres que sea, yo disfruté muchísimo del 2-8 y no hizo falta que el Bayern de Múnich tuviera el 85% de la posesión ni estuviera sobando el balón durante 20 minutos ahí de un lado a otro, no, el Bayern de Múnich fue a lo que fue y os clavó 8 y nos estás contando que bueno, está bien y hay que tener paciencia con Flick para ver el Flick y Flaca porque a Juan Lapuerta le gusta la vía alemana y que si no sé qué del cruifismo, de verdad, esta gente acabará, Hans y Flick va a acabar hasta las pelotas de esta gente, ya solo de que le van a mentir, porque le van a mentir, le van a decir oye, vamos a poder fichar a este, al otro, al de la moto, no sé qué, luego no va a venir nadie y ya se empezará a calentar el alemán, pero luego ya, más allá de eso, cuando le vengan al alemán que si el cruifismo, que si hay que tener la posesión, que si hay que jugar más al toque, el juego de posición, va a acabar hasta las pelotas el alemán de todo esto, yo no sé si, porque al final lo marcan los resultados, si se va a comer el turrón o no se va a comer el turrón, pero desde luego que va a acabar hasta las pelotas de gente como esta, amor, no tengo yo ninguna duda, mira que el Bayern de Múnich es un equipo complicado, pero va a acabar hasta las pelotas de la tontería y esto no es que sea el Barcelona un equipo complicado, sino que está rodeado de retrasados mentales, ese es el problema de todo esto, que no es que sea un club complicado, la gente confunde un club complicado con un club rodeado de retrasados mentales, pues claro, tú dices, ¿el Real Madrid es un club complicado? sí, es un club complicado, ¿por qué? porque te exigen ganar cada año, cada año te exigen ganar, ¿el Bayern de Múnich es un club complicado? sí, es un entorno muy complicado, ¿por qué? porque te exigen ganar y además en Alemania ahora han perdido la Bundesliga, le van a exigir ganar al año que viene y es un club muy complicado, el Bayern de Múnich. ¿el Barcelona es un club complicado? no, el Barcelona no es que sea un club complicado, es un club rodeado de retrasados mentales que le están diciendo, no, a ver, es que no hay que jugar así, les da igual el resultado, el tema es que hay que sobar el balón durante 20 minutos y tener la posesión de una manera que no va a ningún sitio, pero ellos se divierten pasándose el balón, club rodeado de retrasados mentales, porque le dicen al entrenador cómo tiene que jugar, y eso es insoportable, pero no es que sea un club complicado, porque ahí no te exigen ganar, no te exigen ganar la Champions, ¿cómo te van a exigir ganar la Champions en un equipo que tiene 5 y que ahora mismo es nadie en Europa? No te lo exigen, ellos se montan sus películas y su relato, pero exigírselo no se lo exigen, el tema de ellos están jodidos porque le ha ganado el Real Madrid, si le hubiese ganado el City ellos estaban dando palmas con las orejas, el problema es que le ha ganado el Real Madrid, y tienen esa Madriditis y les hace pues estar peor todavía de lo que están, pero la realidad es que es un club rodeado de retrasados mentales que dicen no, es que no hay que jugar así, hay que jugar de aquella manera, porque tal, y te empiezan a vender el cruifismo y el que haya visto a equipos entrenados por Johan Cruyff, pues de verdad, si a mí me dices que los equipos de Johan Cruyff estaban todo el día sobando el balón, no se lo creen ni ellos, que Cruyff también es el que metía al exanco delantero centro, es que aquí parece que se olvida aquí al personal, pero espérate ahora lo que dicen del Real Madrid, porque lo que dicen del Real Madrid ya se están quitando, ya se están quitando presión y ya dicen burradas como esta. es probable. No sabe todavía dónde está. Es probable, cuando vaya al estadio... Lo está aceptando todo, ahora mismo solo hay falta aceptar que Laporta se siente en el banquillo como segundo entrenador, o sea, lo está aceptando todo, ayer coge un tren para dar esa sensación de implicación y de integración al club y se planta en Colonia, que me parece muy bien, me parece muy bien, es una buena actitud por parte suya, pero el club está, es lo que decía yo antes, o sea, tú estás anunciando una travesía por el desierto y le estás pidiendo al entrenador claramente que hay que ganar. Es que un poco... Laporta... A veremos, porque luchas contra un equipo que tiene a Bellingham, que tiene a Vinicius, que ha fichado a Mbappé, que tiene a Rodrigo, que tiene a Guller... Pero yo aquello ya no lo doy, o sea, lo doy por descontado, hay que empezar a restar títulos al Madrid, no a dárselos, el Madrid ya lo tiene todo, como no gana la Champions, la Liga y la Copa, es un fracaso este año, pero un fracaso, vamos, a no ser que haya una sorpresa florentinesca que la prensa de Madrid te la compre y es que se venda a Vinicius, por ejemplo, yo creo que no. Yo creo que es un fracaso brutal si no gana la Liga. Para la Champions tienes el City, un año todavía con Pérez, bueno, 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 pero bueno, claro, es que lo tienes todo. Un partido malo te manda para casa, pero una Liga 38 jornadas con la plantilla que ha hecho es un fracaso, a mí es el mayor fracaso de los últimos 25-30 años en el fútbol. Es que es que... Que no hayamos visto la Liga española. El Madrid competirá con el Madrid y eso no siempre es bueno porque el año pasado compitió por recuperar el título de Liga, ¿no? Pero creo que Laporta hace un poco con Frick lo mismo que hacía Xavi con Gundogan o con Lewandowski. O sea, para atraer a un jugador como Gundogan, el cebo era Xavi que le contaba las bondades de lo que era el Barça como jugador y venía aquí y entonces explicaba más o menos las cosas. Creo que Laporta le ha hecho lo mismo a Frick, o sea, le ha vendido las bondades y luego se encontrará con lo que se encontrará. Y el problema es, para mí, que es que el club, por circunstancias económicas, por decisiones deportivas, coyunturales, se está debilitando la masa crítica del club. O sea, el club ha tenido históricamente una serie de personal muy cualificado que independientemente de quién era el entrenador y el presidente aseguraba una continuidad. O sea, el señor o la señora que abría la persiana cada día la cerraba. Eso va. Un director puede ir, no puede ir, pero aquello iba. Y el temor que tengo es que el club se está descapitalizando no solo económicamente sino también a nivel de calidad de profesionales. Así que al Real Madrid después de un año hay que empezarle a restar títulos. ¿Me podéis decir qué cambia la plantilla del año pasado en agosto de 2023 que decían que la plantilla del FC Barcelona era infinitamente superior a la del Real Madrid a este año? ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Mbappé? O sea, Mbappé, entiendo que Mbappé suma bastante. A ver, es uno de los mejores futbolistas del mundo y entiendo que suma bastante. Pero no creo que la cosa cambie bastante. ¿Alguien me puede decir que cambia la plantilla del Real Madrid del año pasado a este en este momento? Yo creo que lo único que ha cambiado es que hemos fichado a Mbappé, que es cierto que es un valor añadido a esta plantilla. Pero el año pasado en agosto nos estaban diciendo esta misma gente que la plantilla del FC Barcelona era una plantilla infinitamente superior a la del Real Madrid que iba con Joselu Ibrahim. Que aquí hay que recordarlo. No es que ¿dónde vais a ir con Joselu de delantero centro? Eso se dijo aquí. Eso se dijo aquí en el programa de los poseídos. Y ahora, un año después y con Mbappé nos cuentan que hay que empezar a restar títulos. Que es un fracaso, el mayor fracaso de los últimos 30 años que el Real Madrid no gane la Liga. Porque bueno, las Champions ahí nos dan un poquito el beneficio de la duda de que no lo vamos a jugar con el City, ¿no? De verdad, lo de esta gente no es serio. No es serio. Yo entiendo que el Real Madrid es favorito para ganar la Liga. Y yo entiendo que el Real Madrid tiene que ganar la Liga pese a los robazos que nos van a meter y pese a lo que se va a permitir contra Vinicius, contra Mbappé, contra Bellingham. Ya sabéis lo que se está permitiendo en esta Liga. Yo creo que el Real Madrid pese a eso tiene que ganar la Liga. No tengo ninguna duda. Pero, hombre, decir que el Real Madrid hay que empezar a restarle títulos, de verdad, hemos cambiado radicalmente giro de 180 grados del año pasado a este. Y espérate porque, claro, todavía falta a lo mejor alguna cosita más en la plantilla, algún retoque más, porque ya avanzo a estos señores que a Vinicius no lo vamos a vender. O sea, los que tenían la esperanza de que a Vinicius lo vendiéramos, no lo vamos a vender. Entonces, Vinicius va a estar, Mbappé va a estar, Bellingham va a estar y probablemente van a estar todos. El único que podemos tener alguna duda es con Rodrigo si pide salir y entonces pues habría que ver. Pero bueno, viene Hendrik, que todavía no lo han visto jugar. Ayer estuve viendo jugar a nuestro turco y madre mía qué espectáculo. O sea, madre mía, vamos, porque ayer Turquía pues no era el delantero centro Vinicius ni Mbappé. Pero los balones que pone Arda Guller, si en vez de ser los turcos que tenía al lado son Vinicius, Mbappé, Bellingham, bueno, ayer Turquía gana en la segunda parte gracias a Guller, vamos, marcan tres goles. Tremendo. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa el año que viene. Pero de verdad es que esta gente da giros de 180 grados en menos de un año. No creo que haya cambiado tanto la platilla del Real Madrid ni al FC Barcelona. Porque sí, están los mismos, prácticamente. Lo único que el Real Madrid ha añadido a Mbappé, que repito, es un valor añadido, un valor enorme. Pero no creo que cambie tanto, porque el año pasado estaban sacando pechito. Recordemos que el año pasado estaban sacando pechito de ganar en la pachanguita esta de verano. Es que es tremendo. Pero bueno, ahí tenemos al Duque de Moal diciendo que es un fracaso del Real Madrid, el fracaso más grande de los últimos 20 o 30 años. Ya se están poniendo la tirita antes de tener la herida. Bueno, ellos sabrán. Miedo tienen. Yo creo que están cagando líquido. No sé qué me contaréis vosotros en comentarios, pero a mí me da la sensación de que aquí hay caca. Aquí hay caca porque yo veo que esta gente lo está pasando mal y todavía no hemos empezado ni la pretemporada. Así que que se vayan preparando, con Prendodotis que se viene una temporada apasionante y el Real Madrid tiene 7 títulos en juego. Vamos a ver cuántos restan o si a lo mejor no hay que restar nada. Vamos a ver porque yo creo que el Real Madrid ambición no le va a faltar. Y a vosotros, vikingos y vikingas, os leo en comentarios. Adiós.